Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien, señores, y continuamos aquí en Arquitectura Radial, recordándoles como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Arquitectura Radial, rayita bajo RD, en Twitter como ARQ Radial, rayita bajo RD, y en Facebook y YouTube como Arquitectura Radial. Recordarles también a los que tienen pendiente llamar y a la persona que llamó la semana pasada, que pueden enviar su información al correo de arquitecturaradial.gmail.com Vamos arriba con nuestro invitado central de la tarde, mi hermano y amigo Ángel Fariña, está con nosotros, él es socio director de la firma FMP. Ángel, bienvenido hermano, vamos a darle un aplauso. Esa ficha. Saludos y gracias por invitarme de nuevo a su espacio. Qué bien, qué bien. Sí, de nuevo porque nos habíamos visto en la feria de construcción. En la feria de construcción. Y hoy vamos a hablar sobre la especialidad de tu empresa para el sector construcción. Yo espero que los arqueoyentes presten mucha atención a lo que van a escuchar esta tarde. Atentos. El ingeniero, ¿cómo se llama? El que conocimos ahí en la bomba. Ah, Pérez. Pérez, sí. Me escribió y preguntó que qué era eso. Ah, mira qué bien. Y yo le exhorté que sintonizara para que escuchara al ingeniero Fariña. Saludos, ingeniero, para usted que siempre está pendiente de todo lo que se trae aquí en Arquitectura Javier. Ángel, primero pudiéramos iniciar definiendo qué son estos dos sistemas. Sí, claro. El HCM y el ERP. ERP, sí. Bueno, las siglas son, en lo que es ERP, habla de planeamiento de recursos empresariales. Es una sigla en inglés. Quiere decir Enterprise Resource Planning. Entonces, es un conjunto de programas modulares que están integrados entre sí y que llevan toda la gestión empresarial de los diferentes tipos de negocios. Ok. ¿Eso se puede utilizar únicamente para el sector de construcción o se puede diversificar? No, para todos los negocios. Sí, de hecho, el concepto ha evolucionado. Ha venido evolucionando, ya que se deriva del concepto de manejo de materiales, que es MRP, que se utilizaba anteriormente. Ok. Volviendo hacia atrás, hablando un poquito de historia, y haciéndolo un poquito rápido. Sí. El primer concepto que se manejaba... Toma de tu tiempo. Sí, a nivel de negocios era el MRP, que era planeación de recursos de materiales. Sí, tú podías... Era como tú planear abastecerte para poder comercializar o vender. Ajá. Luego vino MRP1, que se le hacía un upgrade al MRP, donde también incluían lo que era el pesaje y las cargas, es decir, de los materiales. Eso es algo parecido, y que usted me interrumpa, a lo que manejan esas empresas que distribuyen, por ejemplo... Exactamente. Algo parecido. Algo parecido. Para que la gente se vaya orientando. Entonces, luego evolucionó al MRP2, donde también entonces entraba toda la parte de fabricación. Si se dan cuenta, va evolucionando y va adquiriendo más procesos dentro de las empresas. Ahí entrarían entonces las fábricas, por ejemplo, de automóviles y... Todo lo que sea proceso de manufactura. Todo lo que se produzca. Exactamente. Entonces, ya para mediados y finales de los 90, surge la necesidad de que los sistemas no estaban centralizados. Entonces, tú corrías dentro de una empresa procesos de almacenes, procesos de fabricación y procesos contables. No había nada integrado. Estaba todo disperso. Estaba todo disperso. Entonces, tú no tenías información a tiempo real. Sí. Tú dependías de que las personas corrieran procesos individuales y luego entonces se integrara. Ok. Y sobre esa capa, entonces, hacer análisis. Se perdía mucho tiempo. Y para la toma de decisión, a nivel empresarial, eso es muy riesgoso. Hoy en día, la competitividad no te deja tener ese tipo de retrasos. Se traduce en dinero. Así es. Exactamente. Entonces, ya para finales de los 90, se integra lo que es el ERP. Se evoluciona a lo que es el ERP. Entonces, empiezan a incluir todos los procesos administrativos, como la contabilidad, las compras, la facturación, las ventas. Entonces, todos esos procesos se integran también con la logística, que era de lo que le hablaba el ERP. Un asunto robusto. A medida que el tiempo fue pasando, fue evolucionando y fue incluyendo también procesos de construcción, procesos de mantenimiento, procesos de manejo de clientes, y se fueron sumando hasta que ya el concepto de ERP abarca casi todos los procesos de negocio. Entonces, cuando hablamos de construcción, los ERP hoy en día pueden manejar procesos de construcción y todo entrelazado con la parte de costos, contabilidad, presupuesto en tiempo real. Eso quiere decir, entonces, que tú podrías manejar, vamos a decir, en un solo paquete, todas esas informaciones y sin tener, por ejemplo, que tener, bueno, como se usa comúnmente ahora mismo, programas individuales, como tú lo mencionaste al principio, porque aquí sí se sigue usando así. O sea, tú tienes un programa que es para contabilidad, quizás un programa, por ejemplo, para el asunto de nómina, quizás otro programa para otro tipo de asunto, para compras, por ejemplo. Aquí se usa así todavía. Y eso lo simplificaría, al final de cuentas. En el sector construcción, todavía hoy en día, los ERP les falta la parte de análisis operativo. ¿Análisis operativo? Cuando hablo de análisis operativo es, vamos a decir, la ejecución de obra, en tiempo y recursos, pero no en costo ni materiales. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se manejaría la parte de tiempos y recursos a nivel de ERP? Sí. Ya existen programas, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar, pero existen programas que son especializados en el manejo de grafos, en el manejo de actividades y de recursos, y para visualizarse en diagramas de GAN, por ejemplo. Ok. Eso se conecta con sistemas ERP, y por ejemplo, tú puedes controlar de manera de que tu ejecución vaya conforme a lo presupuestado por etapas. ¿A ese nivel de control? Sí, claro. Claro. ¿Pero es una especie de BIM? Sí. ¿Verdad? Va por ahí. Sí. ¿Cuál es la idea de los ERP? Si toda empresa necesita la parte contable y controlar sus costos y sus gastos, y obviamente basarse en un presupuesto, más las empresas de construcción. Entonces, cuando tú tienes una obra, tú tienes recursos, tienes materiales, y tienes presupuesto, por así decirlo, de una manera simple. Entonces, si solamente controlas la ejecución de obra y no controlas también lo que son tu presupuesto para no desviarte, tus materiales para no gastar de más o quedarte por debajo en la ejecución de cualquier actividad dentro de un proyecto, entonces tiene que ser integrado. Entonces, ¿dónde entran los ERP? Un ERP, tú puedes planear desde la compra de materiales para un proyecto, el personal que va a trabajar en él, y puedes ir llevando, a medida que vayas recibiendo materiales, saber a qué proyecto va ese material, puedes recibir en obra, y desde obra pueden decir, mira, recibimos, y puedes ir costeando que esos materiales llegaron aunque no se aplicaron. Es decir, es un poquito... No, no, pero hay una logística. Es un poquito técnico, pero es para que se dan una idea. No, eso se parece mucho a la parte de la logística que se hacen con los envíos de paquetes. Cuando llega un paquete, por ejemplo... Tú le vas dando seguimiento al tracking. Le vas dando seguimiento al tracking. Entonces, de cierta manera, tú estás informado todo el tiempo. O sea, no es que tú vas a esperar que te llegue el paquete tal día. Ah, llegó el paquete. Por ejemplo, si tú pediste algo por alguna de esas páginas famosas de... Amazon o eBay. Es algo. Sí, porque... Bueno, son las más grandes. Sí, la idea es controlar todo el ciclo de negocio. No solamente la parte de ejecución, sino también la parte administrativa. Porque todo lo que estamos hablando acá, si hay dos componentes. Proyecto, que es, vamos a decir, el frente de trabajo y el otro es la parte administrativa. Es decir, las dos son importantes. Aunque, como tú mencionabas ahorita, se le da mucha importancia solamente a la parte de ejecución. Pero entonces luego tenemos el problema de que no coincide lo que voy ejecutando contra lo que presupuesté y he ido gastando. Eso es un palo eso. Eso es un problema. Y se da mucho. Y es un palo desde el punto de vista de seguimiento. Porque, ¿cómo tú controlas hoy en día? O sea, haciendo un pequeño paréntesis, ¿cómo la gente controla hoy en día eso que tú estás mencionando ahora mismo? No hay forma. Porque tú tienes una persona, por un lado, que hace la gestión de compra, otro que hace el presupuesto y cada quien está en su actividad en particular. Así es. Entonces, ¿cómo tú comparas que lo que se está comprando a nivel de lo que se presupuestó va de la mano con lo que tú cotizaste, por ejemplo, en un presupuesto? Tú no tienes... O sea, tú tendrías que estar... Se hace, se hace. No, pero tú tendrías que estar continuamente metiendo información. Pero esto es una forma más cómoda. Hoy en día se hace. Es automático. O sea, es automático. Sí, no se pueden imaginar la cantidad de empresas del área de construcción que llevan esto en Excel. Es que es justamente en Excel que lo llevan. No hay... Sí, desde la parte de la gestión de negociaciones para la compra de suministros hasta la ejecución de la obra lo llevan todo en Excel. Sí, no se pueden imaginar la cantidad de empresas que lo hacen y obviamente le funciona. ¿Por qué? No, claro, porque es un prototipo... Está bien. Vamos a... Vámonos a la pausa, Ángel. Y cuando regresemos ya vemos que tú tienes mucha experiencia en este asunto. Tienes que hablarnos del producto que tú tienes en tu empresa. Detrás de la pausa conversábamos algunos puntos acerca del sistema ERP. y actualmente se están implementando ese tipo de sistemas aquí. ¿Tu empresa ha elaborado algunos proyectos con relación a esto? Sí, claro que sí. Hemos tenido buena experiencia con empresas de República Dominicana que han implementado un sistema ERP y hemos tenido que desarrollar procesos para que manejen la parte de ejecución de obra conectada al ERP. Ok. Ok. Entonces aparte de ERP también conversaba estaba el tema del H... HCM. Este sistema ¿cuál es? HCM es la sigla lo que quieren decir es manejo de capital humano y human capital management. ¿Cómo es? Human capital management. Ah, ok. HCM y human capital management manejo de capital humano. Son sistemas de recursos humanos y nomina para pago. Pero abarcan todos los procesos desde la selección, la entrevista, la calificación del personal, la contratación, la inducción dentro de la empresa, su capacitación dentro de la empresa, la evaluación hasta la parte ya del desahucio. No, pero eso es un programa súper completo. Entonces, estos programas al igual que el ERP abarcan todos los módulos de recursos humanos, contemplan, por ejemplo, para fines de pago de nómina todas las leyes de República Dominicana en materia impositiva y ya calculan todas las retenciones que se le tienen que hacer a los empleados. Entonces, tú me dirás, bueno, son dos sistemas. Sí, por su naturaleza deberían ser o deben ser dos aplicaciones. ¿Totalmente diferentes? No totalmente diferentes, aunque son procesos distintos, pero hay ERP que tienen parte de recursos humanos. No traen nómina porque la nómina es propia de cada país. Entonces, los procesos impositivos de cada país, un partner tiene que elaborar esas configuraciones y adaptarlo al ERP que se contrate. Entonces, los sistemas HSM en el sector de construcción, al igual que los sistemas ERP, también aquí en República Dominicana tienen mucha ausencia. ¿En qué sentido? Las empresas casi no invierten en lo que es el recurso, el capital humano, si las personas. ¿No invierten porque no saben de eso o simplemente porque no apuestan a eso? Es que la naturaleza de esos procesos dentro de esas empresas es tener un empleado y pagarle por una actividad. Entonces, donde hoy en día ya no solamente eso, sino es que el empleado tenga la calidad y tenga las competencias para poder realizar el trabajo. No importa que sea un obrero. Sí, él me va a hacer un empañete para poner un caso, pero es que sepa ser empañete y que aplique la mejor técnica y que sepa utilizar los mejores materiales para eso. Entonces, hoy en día las empresas solamente visualizan el capital humano como un recurso, aunque se han ido adaptando y han ido actualizándose en la forma de la inversión en el capital humano y se están obteniendo mejores empleados. Entonces, HCM, ese concepto, eso es lo que maneja. Nosotros tenemos, tú mencionabas ahorita, de cuáles eran las soluciones que tenemos de software. tenemos una solución de software de HCM y representamos en República Dominicana una solución de ERP, que es SAP, que es un software mundialmente conocido. ¿Ustedes son los únicos representantes? No, hay varios representantes. Nosotros somos uno de ellos y tenemos vasta experiencia en implementaciones de SAP Business One, que ese es el nivel de SAP que manejamos para empresas de construcción. Bien. Ángel, imagínate, por ejemplo, yo soy una pequeña o mediana empresa, necesito irme adentrando a un mundo un poquito más organizado, quiero acceder a la manera de utilizar ERP y yo, ignorante al fin, digo, oye, cuando viene a mí me sale muy caro, no sé si me dan capacitaciones, no sé cómo sería el procedimiento de aprendizaje, si yo tengo que llevar todo el personal, si es solamente al grupo específico. en realidad, ¿cómo se maneja eso? Porque yo sé que pueden haber personas que les pueden interesar eso, pero no saben, o sea, cómo hacer el contacto, qué deben de hacer, cómo canalizar, por ejemplo, sus inquietudes, hablan un poquito de eso. Sí, es muy buena la pregunta. Lo primero que las empresas deben saber hacia dónde van, cuál es su misión y su visión y elaborar un plan de adquisición de un software, en este caso de un software ARP, donde sepan o una persona sea la responsable de saber cuáles son los procesos de su empresa y pueda transmitirlo a una compañía como nosotros para qué, para poder hacer un plano de negocios basado en los procesos de la empresa y poder hacer una oferta. Entonces, en base a esa oferta, una vez, si es aceptada por el cliente, se maneja en fases la implementación, donde se determina un equipo de trabajo tanto de parte del cliente como de nosotros y hay una persona o esa persona que elaboró la visión de la empresa y que sabe cómo se manejan todos los procesos, sería la persona que nos daría los insumos a nosotros. Entonces, nosotros hacemos un proceso bien en detalle basado en cinco fases donde hay una fase de levantamiento, una fase de realización y una fase de prueba y hasta que esa fase de prueba no se agote y se determine que todos los requerimientos que el cliente solicitó estén completos, entonces no se pasa a la fase final o la salida en vivo. Perfecto. Eso quiere decir, Ángel, que entonces, no solamente para el área de la construcción, imagínate, por ejemplo, que venga una ferretería y solicite un servicio como eso, o venga, por ejemplo, una farmacia y solicite un servicio como ese, o quizás, por ejemplo, venga, qué sé yo, otro tipo de empresa que necesite ese tipo de logística. No importa el tipo de negocio para todos los tipos de negocios. Es bueno, o sea, puntualizar eso claro porque cualquiera puede estar detrás del, vamos a decir, del radio en este momento escuchando esta información y no saber que solamente, o sea, no saber que no solo es para el área de la construcción, sino para cualquier área en particular. Así es. Así es, para cualquier tipo de empresa. Para cualquier tipo de empresa. Nuestros oyentes no solamente son de la rama de la construcción. Y con la parte de HCM, nosotros tenemos un software elaborado por nosotros que se llama Trevol. Trevol. Ese es de ustedes completamente. Trevol fue patrocinadora de nosotros en las dos actividades. Pero bueno, para que la gente lo sepa que eso es originario de ustedes. Así es. Y Trevol es un sistema o una suite de recursos humanos y nómina que abarca de pruebas, contratación, entrevistas, el manejo del personal, evaluación del personal, la parte de nómina y toda la parte de prestaciones laborales. Y maneja nómina por ejemplo para actividad que es en el sector construcción y sector por ejemplo de finca que se utiliza que es donde yo puedo establecer tarifas por actividades y en base a eso poder hacer el pago ya sea en los periodos determinados. Dos preguntas en una. Primero, con relación a la que hizo el compañero Morel, ¿qué volumen debe tener esa empresa que solicite este servicio? Volumen de empleado y de trabajo porque una mediana o pequeña empresa es muy difícil lo digo yo saber que opte por un sistema como este pero tú me corrijas. Una MIPIME por decir algo que no tenga más de 10 empleados. Esa es una y la otra es ustedes le dan seguimiento al proceso completo siempre o después de un tiempo y luego se lo pasan al cliente. Sí, le damos durante el proceso de implementación inclusive posterior a él dependiendo de lo que se contrate porque por ejemplo en el caso de los ERP el tiempo es más prolongado y nosotros hacemos acompañamiento pero la idea es que el cliente se quede con el conocimiento para que pueda luego desempeñar o hacer cualquier cambio dentro de la empresa. Con el caso de nómina o el sistema de nómina de recursos humanos o Trevor la implementación es más fácil y es más corta pero igual como es un sistema cloud es decir que basado en una renta nosotros siempre damos el acompañamiento al cliente y las mejoras que le vayamos realizando el cliente o todos los clientes que estén suscritos a Trevor pueden ir disfrutando de esas mejoras. Ok, perfecto. Quiere decir que cualquiera que tenga Trevor automáticamente ya esté en esa plataforma cada vez que se hagan actualizaciones cada vez que se hagan por ejemplo cambios va a contar con esas modificaciones por decirlo así. Así es. Pero no me respondiste la otra. ¿Cuál? ¿Cuál? El volumen que debe tener el volumen de... Ah, sí, sí. Señores, nosotros tenemos clientes desde dos empleados en el caso de Trevor hasta 3200 empleados así. Eso no tiene que ver con el volumen y en el caso de los ERP tenemos clientes que se manejan con cuatro usuarios perdón, con tres usuarios y tenemos clientes que se manejan con 120 usuarios del ERP. Es decir, para esto no existe un parámetro mínimo o máximo. No, realmente no. Ok. Excelente, excelente. Interesante, muy interesante. Yo mismo le había planteado en algún momento a una persona de que yo no sé por qué las empresas aquí no se inclinan más. Yo diría que es por desinformación porque no saben o porque no tienen la información a la mano o desconocen de alguna aplicación que pueda resolver algún tipo de problema. Es de conocimiento. Yo creo que es más de conocimiento porque yo no creo que nadie se atreva a decir que prefiere tener una plataforma vamos a decir análoga por poner un término y que no le funcione porque hoy en día lo que se busca es ganar tiempo. Así es. O sea, nadie quiere durar una semana pasando por ejemplo nóminas para poner un ejemplo en particular. Exactamente. Pasando nóminas para entonces al día de pago tenerlo todo listo. Señores, ya eso se hace automatizado. Así es. Cosa de que un día antes tú puedas tener ya impreso todo lo que es la nómina y automáticamente eso pasa y ya tú te quitas de encima un peso de trabajo inmenso. Estamos hablando de que tenemos clientes que manejan por ejemplo fincas con 3.000 empleados y van registrando las actividades de sus obreros diarios. Wow. Ese proceso le tomaba hacían cortes semanales de semanas anteriores para poder ir calculando lo que se le iba a pagar de semanas anteriores y hoy en día lo hacen prácticamente en línea. En un cuaderno eco con un lapicero BIC. Ángel, ya para finalizar. El sistema HCM tiene la capacidad claro, luego de introducirle toda la información de darse cuenta si un empleado necesita algún tipo de capacitación para mejorar y ser más competitivo. Sí, claro. Qué colegas, qué pregunta. Estoy duro. Una pregunta muy buena. Pero sí, claro que sí. Se determina, por ejemplo, lo primero es el puesto y cuál competencia debe tener el puesto. Entonces, en base al personal que está en ese puesto se hacen evaluaciones. Si no cumple, lo recomendable es entonces que se capacite al personal para que pueda atender la competencia para ocupar ese puesto. Bien. Excelente. Eso debería ser. No hubo desperdicio con Ángel. No, no. Tremenda entrevista. Son temas muy amplios. Franklin, tú deberías poner como media hora más, Franklin. Sí, deberíamos ampliar un poquito más cada uno, pero se intentó. Vamos a abrir una sección, Ángel. Yo creo que sí. Ángel, hermano, un placer poderte entrevistar. De verdad que sí. De verdad que el placer es mío. Sí. Gracias a ambos. Señores, ¿no llamaron para la media vez? Esa fue la pregunta súper incómoda que usted le puso a la gente ahora y que duraron casi media hora buscando ahí a ver cómo ponerla más suave. Está bien. La semana que viene venimos con una buena. Está bien. Bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Leniel Morel, Franklin Tiburcio en los controles y Luis Taveras. Nos encontraremos el próximo domingo y gracias por su sintonía. Y hasta aquí Arquitectura Radial.